Bien, gracias por continuar con nosotros y a esta hora nuevamente hacemos un contacto telefónico con el Ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Jessy Chacón, quien nos va a dar detalles sobre la situación en el país respecto al servicio eléctrico. Un nuevo reporte, Ministro, lo escuchamos. Sí, ya a esta hora hay un elemento ya que queremos ir informando. La falla ocurre exactamente a las 3.05 PM en la subestacional en Oso, provocando la salida de las plantas de generación de Centro, Occidente y Los Andes. Ya a esta hora en el sistema de Centro hemos recuperado la planta de Guarena, la planta de La Raiza en el estado Miranda, la parcaza en el estado Varela y la planta José María España en el número 11 en Nostec. Está en proceso de arranque todo el sistema indiorquía en Miranda, lo cual nos daría ya el sugo necesario para estabilizar todo lo que es Caracas y Vargas y comenzar la recuperación de los circuitos de distribución en esta zona. En el sector de Los Andes, en la región de Los Andes, ya como lo hemos señalado en otra oportunidad, ya arrancó las dos máquinas de San Agatón, las dos máquinas de Peña Larga, una de las máquinas de planta PAE está en proceso de arranque coordinando los servicios auxiliares en la máquina de Fabricio Ojea y está ya sincronizada también el sistema, la planta de Luis Zambrano que se encuentra en el Vigía. En la región occidental ya hemos llevado tensión de punta a todo el sistema termosulia, se han recuperado ya los sistemas auxiliares y comenzó la sincronización de todo el sistema termosulia para después comenzar la sincronización de todo el sistema de Ramón Laguna. Ellos nos deberían ya permitir comenzar ya en una siguiente fase la recuperación de los circuitos de distribución que son atendidos por esta generación y comenzar ya la recuperación de todo el servicio eléctrico. Ministro, queríamos conocer luego de esta falla eléctrica, ¿hay indicios de sabotaje en esta situación? Mira, en este momento, por supuesto hay un equipo técnico evaluando la falla, pero hemos dado prioridad a la recuperación primero de todo el sistema, en devolverle a los venezolanos el servicio eléctrico en esta zona que ha sido afectado y posteriormente, una vez que los técnicos terminen la investigación, podremos informarle en el concurso del día de hoy o ya el día de mañana, las causas y si esas causas tienen alguna vinculación con un hecho que no sea operacional. Pero en este momento consideramos que lo más importante de cara a los venezolanos es restituir lo más rápido que podemos el servicio, hemos coordinado ya con todo el sistema de seguridad para que nos dé el apoyo respectivo y sabemos que hemos afectado a algunos sistemas de transporte público que estamos coordinando con el ministro Aymann el Crudit, la manera de priorizar el servicio hacia estos sistemas para poderlos recuperar. Sí, ministro, quisiéramos conocer una síntesis, por supuesto, del tiempo estimado de recuperación del servicio, específicamente en los estados que han sido afectados debido a esta falla eléctrica. Bueno, ya teniendo tensión de punta en termosulia, en el Zulia, que es el sistema que está más alejado de la fuente primaria de generación, nosotros creemos que ya podemos comenzar la recuperación, vamos a comenzar la recuperación del circuito. Lo que no tengo ahorita, creo que en un siguiente reporte voy a tratar de llegar un tiempo más preciso, es cuando terminamos la recuperación completa. Pero en máximo una hora en todos los estados hay circuitos que van a estar comenzando su proceso de recuperación en paralelo. Sí, ministro, un reporte, sabemos que está en este momento en el estado de Monagas. ¿Cuál es la situación actual con el servicio eléctrico allí? En el estado de Monagas, acuérdate que tenemos una afectación por ocho torres que se cayeron producto de los vientos huracanados que se dieron en esta región hace el miércoles de esta semana. Ahí están ya trabajando nuestros técnicos. De hecho, el vicepresidente Jorge Arrianza, como parte del gobierno de calle, está haciendo una inspección en el sitio con el vicepresidente Corpolet. Yo me quedé aquí en Maturín para poder atender la falla nacional. El oriente no tiene ninguna restricción producto de esta falla. Las restricciones que pueden existir ahorita en el oriente es producto de la caída de las ocho torres en la línea del palital El Furrial, que estamos atendiendo precisamente con un plan de contingencia. El presidente Nicolás Maduro nos ha autorizado la declaración de la emergencia en esa zona para poder acometer los trabajos de una manera rápida. Estimamos que para el día lunes tengamos recuperada la primera de las dos líneas doble eterna y vamos a comenzar un trabajo en paralelo a la recuperación de la línea 1, que tiene seis torres que se cayeron y que va a requerir un mayor tiempo para su recuperación. Bien, agradecemos al ministro de Energía Eléctrica, Jessy Chacón, con un reporte actualizado del servicio eléctrico en el país luego de haberse presentado esta falla eléctrica en los estados antes mencionados a las 3 y 5 pm.